Acá en San Rafael soy un villatuelino que no deja de volver y en este caso conseguimos que nos hiciera un espacio la gente del Foro Nuevo Cuyo para presentar un libro que se llama La Melga y la Estrella Apunte, apunte sobre la dependencia simbólica de un servidor editado en Buenos Aires en una editorial que se llama Capiangos y que pertenece básicamente a una agrupación política que se llama Peronismo Militante de la cual formo parte encargado en el área cultural el Frente Cultural que es Arte Militante desde ahí hemos salido a presentar el libro donde se pueda y se dé la ocasión de escuchar reflexiones sobre la cultura nacional y popular básicamente estar casi en el pago es importante porque uno se empieza a pensar con el transcurso del tiempo más perteneciente del pago, más necesitado del pago entonces esperemos que a la gente le resulte interesante que se pueda seguir trabajando y que a la vez de atrás del libro puedan venir otros proyectos como el que te comentaba que estuvimos trabajando con el compañero Pablo Solo Díaz que es payador y actor a la usanza del circo criollo que hicimos una adaptación de Martín Fierro y anduvimos en algunas escuelas por ahora villatuelinas pero han quedado el director de cultura Diego Rodríguez y el director de distritos Hugo Cresitelli interesados de hacer otra campaña por distintas escuelas de los distintos distritos y acá también en la ciudad de San Rafael Hugo, tu libro por lo que hemos visto y alcanzamos a leer ahí se enmarca indudablemente en la batalla cultural que nos planteaba ya Jauretche, por ejemplo obviamente, obviamente mi libro, o sea, uno es si uno piensa en un tío que hubiera querido tener es el don Arturo obviamente parte de las lecturas de Jauretche es justamente una cosa pica en una interna álgida aunque no es muy interesante pero ya que la sacás yo te la comento la interna álgida es si no vas a decir las cosas mejor que Jauretche no las digas y la otra interna la de los que alentaron que el libro saliera es no las cosas que dijo Jauretche son geniales y son vigentes pero la problemática se modificó para peor entonces no podemos esperar a tener otro Jauretche para que salga digamos con lo que tenemos salgamos a decirlo de vuelta primero porque podés entrar por Jauretche a la Melga o por la Melga a Jauretche no importa el asunto es ir actualizando la problemática porque si no vivimos citando a don Arturo y ya pasaron 60, 70 años de esos libros entonces te pueden tildar de que está desactualizada y que la problemática es otra claro que es otra es peor es peor ¿por qué la Melga y la Estrella? porque me gusta a ver el libro juntaba reflexiones personales de vivencias personales y los supuestos análisis sesudos sobre ese accionar sobre cómo cómo nos pensamos en una cultura popular qué cazo decimos cuando decimos cultura estamos diciendo espectáculos qué estamos diciendo cuando decimos cultura está el mercado adentro y solamente el mercado la música que está en los patios es parte de la cultura pero no del espectáculo todas esas cosas adentro de una cosa y se me ocurrió y se me ocurrió que el título que podía englobar tanto las reflexiones personales los laburos mi abuelo y la problemática de andar con la guitarra era esa estrofa del payador perseguido debe trazar bien su melga quien se tenga por cantor pues tan solo el impostor se acomoda en toda huella que elija una sola estrella quien quiera ser sembrador entonces la melga que técnicamente la melga es un surco ancho pero la melga en la pampa es el primer tajo que le hacen a la tierra para sembrar la tienen que trazar derecha porque esa depende el resto entonces se clavaban así era difícil cuando era animal después cuando era con motor ya era un poco más sencillo pero igual el asunto era trazar la derecha la imagen de Yupanqui es que trace bien su melga quien se tenga por cantor en esta altura cuando acabo de decir que lo que pintó Jauretche ha empeorado nosotros vos te acordás la melga la hemos ido trazando como podíamos arrancamos así si tum tum entonces la idea es corregirlo lo mejor que se pueda más de una vez hemos tenido el cuadrante falso respecto de lo que era la cultura porque además está lleno de ruido está lleno de gestores de aduladores de especuladores de vendedores de baratijas tratar de pautar la problemática que nos importa que es básicamente una parte del pueblo produciendo símbolos que el mismo pueblo no consume porque está consumiendo símbolos de otro estamos yo creo que ahí estaría bien muchas gracias Raúl gracias gracias